Hola amigos, hoy un increíble mod de Spider-Man, así es amigos, bueno un Spider-Man un poco chuby porque pues es Michael y Michael está un poco lleno o un pocote llenote más bien, está demasiado lleno, es un Spider-Man un poco obeso, pero bueno eso es lo de menos, esto es lo que les quiero mostrar, el mod wow es increíble, yo pienso que es uno de los mejores mods que hemos tenido de GTA V, porque disparamos, aquí vamos a ver hacia la parte, ups creo que aquí no llega, no, no llega, pero vamos a disparar y automáticamente se pone la telaraña, así, lanza la telaraña y sobre todo el vuelo, el vuelo es totalmente increíble, esto es lo que hace de este mod especial, vaya, nunca hemos tenido un mod tan especial como este y pues aquí lo podemos tener otra vez, y vámonos para arriba, volamos por los aires, bueno, aunque un poco gritón el Michael, que aquí un poquito como que el skin de la cabeza, como que no quedó bien, pero todo lo demás quedó bastante bien, a carajo, a carajo, quedó adentro, quedó adentro, otra vez el gritón de Michael, es un mod, yo pienso que de todos los mods que hemos visto, este es el más sorprendente, porque hace lo del hombre araña, vaya, tiramos la telaraña, aquí vamos a tirar una telaraña por este lado, pum, la tiramos, pum, a volar, wow, esto es increíble, el mod realmente es sorprendente, y pues nada más habrá que quitarle los gritos de Michael, ¿no?, porque es medio gritón, y vámonos otra vez, esta máscara de arriba, como que no quedó bien, ahí se ven los parches del pelo y todo, vamos a darle aquí a la puntita, y vámonos también para arriba de este edificio, pero antes que nada, vamos a ponernos invencibilidad, porque qué tal si nos caemos, si nos caemos, nos matamos, entonces vamos a ponerle por aquí invencibilidad, ya con esto, ya si nos caemos, ya no pasa nada, vámonos, ahora sí, apuntamos aquí, disparamos, y activamos la telaraña, pum, a volar para arriba, wow, es totalmente sorprendente este mod, a ver, de este lado, no, de este lado no nos podemos subir, pero vamos a checar del otro lado, vámonos al edificio de enfrente, a este que está aquí, al que está más hacia la izquierda no creo que lleguemos, pero a este sí llegamos fácilmente, cómo no, volamos, ya caemos, wow, es un superman, es un superman, es un superman, cuál superman, es un hombre araña un poco elegante también, porque no le quité la corbata, ahí trae la corbata roja también, ajajaja, ahí trae la corbata roja, bueno, por lo menos ya, por lo menos está roja, ahí sí combina con el traje del hombre araña, vamos a poner la otra por acá, y, ah, carajo, ay, 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 qué, 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 qué pasó, qué pasó aquí, como que se está laggeando, como que no quiere, ay, 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 tírame cuadros, tírame cuadros, sí, tiró cuadros y como que se laggeó, como que se buggeó ahí, ahí sí se buggeó el mod, se buggeó, y aquí ya volvemos otra vez, eh, eh, maldito Michael, quién iba a creer que te ibas a convertir en superman, ni tú en tus sueños más locos ibas a imaginar esto, ve, volando por los aires, wow, Michael, hombre araña, este es el mod más increíble que he visto de todos, y he visto muchos, bueno, los mods de GTA V, que yo pienso que con el tiempo se van a convertir igual de fascinantes, igual de extraordinarios como son los mods del GTA IV, en el GTA IV si te encuentras cada mod, que wow, es sorprendente, pero el GTA V está en camino para hacer ese tipo de mods, estamos en camino, toda la comunidad del GTA V que hace mods, la verdad está muy muy buena, por ejemplo, lo de Pemex, ¿no?, que por ahí alguien lo subió, y pues qué bueno, le doy las gracias, ya lo compartimos y todo, lo subimos, y ahora vámonos a una parte increíble, vamos a tratar de trepar lo que es el Maze Bank, aquí ya me subí hasta esta parte del edificio, aquí le corté un poco el video para que no se hiciera como de 10 minutos, 12 minutos, entonces, pues ya nos subimos a este edificio, totalmente con las habilidades de Spider Michael, Spider Michael, Spider Michael, y ahora vámonos hacia lo que es este de enfrente, si alcanzamos, ¿cómo no?, ¿sí?, wow, alcanzamos a pegar ahí de frente, pero pues no nos duele, porque traemos los poderes super increíbles de la invencibilidad, y pues vámonos al Maze Bank, ¿se alcanzamos?, no, ahí no alcanzamos, no alcanzamos, ¿aquí?, ¿se alcanzamos?, sí, claro que sí, aquí se alcanzamos, wow, volar por los aires, Spider-Man, ahora vamos, ya estamos a la altura casi del FIB, del edificio del FIB, y vámonos aquí a la puntita, ay, 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 no, más arriba, más arriba, me tengo que hacer más para atrás, pero tengo que tener mucho cuidado, porque si no me caigo, hay que ver hacia el otro lado, y aquí, aquí va a quedar muy bien, vámonos, aquí es un vuelo un poco, ay, 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 caí en la orilla, qué bueno, porque si me voy hacia abajo, pues ya me, no me mato, porque traigo la invencibilidad, pero pues volver otra vez hacia arriba, wow, ya estamos avanzando, llegaremos a la punta del Maze Bank, llegaremos, yo pienso que sí, esto nada más es de, de, aquí está, aquí está, ahí está, vámonos, vámonos, ya, ya, ya casi llegamos, ya, 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 ya estamos en el, vean, ya estamos casi arriba, ya únicamente falta este último piso, y ya llegamos hasta la parte de arriba del Maze Bank, sí, será, sí, vámonos, ahí está, no, 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 no te callas, ay, ya se cayó, pues bueno amigos, misión fallida de llegar al Maze Bank, adiós amigos. Gracias. 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 Gracias.